Mira, Alamo, te voy a enseñar el calendario. Llevamos 12 años salvando vidas. 12 años salvando vidas como las tuyas. Mira, este sabanero... Ey, no te lo comas. Sabanerito en la portada. ¡Mira! ¡Mira, eres tú, superbebé! ¡Eres tú, superbebé! Alamo es un bebé ternero que se encontraba en el campo, al sur de España. De pie, a pocos metros de su madre, fallecía. Me emocionó, me pongo a llorar, la verdad. Alamo cuando llegó, era muy pequeñito. Hicieron todo lo posible por salvarlo. Él ha tenido algunos problemas de salud. Perdió a su mamá. Que si no, no solo podemos mirar que contento se pone. Yo qué sé. Y verle ahora también, ¿no? Y saber que son 12 años salvando vidas como la suya. Vamos a ver quién es el siguiente. Sí, 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 pero no te pongas nervioso. ¡Mira! ¡Mira, mira, mira! Mira, 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 mira. Mira, Alamo, no te pongas nervioso. Ya sé que te pones muy nervioso. Sí, 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 mira. ¿Marco? ¿Marco? ¿Marco Febrero? ¡Luisito Kiwi! ¡Luisito Kiwi! Bueno, creo que lo voy a pasar rápido porque si no, no os va a dar el vídeo. Bueno, que sepáis, Fermín, princesa, bellota y castaña, violeta... ¡Ay, qué lengua, más áspera! Bueno, que sepáis que ya tenemos el calendario dos mil... 2024, tengo que mirar el año, que ya está a la venta, que cada calendario que compréis... Oye, 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 Alamo, Alamo, para. Nos ayudáis a seguir salvando vidas y sobre todo en el momento en el que estamos nos vais a ayudar a poder cambiarnos de terreno, a comprar un nuevo terreno y seguir rescatando animales. Así que quien quiera comprar su calendario o lo puede comprar si estáis este sábado en Madrid, en la Veganagal, que tendremos ahí una mesa, se pone juguetón y, como comprendéis, pues un torito pequeño. Sí, ahí, ahí, ala, acela. ¡Cómo es tan tonto! Vale, 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 vale. Y si no, nos escribís a info santuario arroba vegan, o sea, arroba santuariovegan.org y os decimos cómo comprarlo. Pero ya está, nos habéis preguntado y ya está. Así que os vamos a dejar... con esta preciosa imagen. Sí, igual de bebé, mírale. Ha crecido, ya pesará sus ciento y pico kilos, pero sí es el cuadrito. Mira, mira qué guapo, mira qué guapo. Mira, sí, la mano de mamá, sí, la mano. Es que rita la mano. Os enviamos un beso muy grande. Un pichín. Un pichín, un pichín, un pichín, un pichín.